Buenas noches a toda Venezuela y a la comunidad internacional. Hoy, luego de la fase de pendulación en la que trabajamos con la facilitación de Noruega, iniciamos el proceso de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional. Para los venezolanos, este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros. Lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial, atender la emergencia humanitaria, reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, el respeto a la constitución y garantías para todos los venezolanos. Y mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr, por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia. Contaremos con una delegación representada por Gerardo Oblai, que quien, como saben, será jefe de la delegación, miembros de partidos políticos que componen la plataforma militaria y miembros de la sociedad civil. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso, además, tendrá por primera vez una agenda pública. El debate tendrá, sin duda, temas complejos. Y algunas soluciones no serán sencillas. Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente, que liberen a los presos políticos, que acabe la violencia y se atienda a las víctimas, que finalmente se respete el Estado constitucional de derecho y que podamos empezar a reconstruir como sociedad, a sanar como país. Sabemos que la contraparte es una dictadura y que esto no será alcanzable por su buena voluntad. Pero contamos con el respaldo del mundo democrático, que ha mantenido un esquema de presión al régimen y podrá considerar aliviarlo siempre y cuando se traduzcan beneficios concretos para todos los venezolanos. Y con eso, considerar el levantamiento progresivo de sanciones con el cumplimiento de un acuerdo integral. No nos interesa ni le sirve a Venezuela otra negociación fallida. Eso sería profundizar el conflicto que hoy solo se compara con países en guerra y se sufre igual que en esos conflictos. Se siente en la lejanía de nuestras familias refugiadas, en el hambre de nuestros niños. Asumimos y estamos claros de que lo que hacemos en situación de vulnerabilidad porque enfrentamos a un régimen incluso señalado por la Corte Penal Internacional. Pero hay algo más importante, fundamental, que es que estamos conscientes de la urgente necesidad de lograr una solución para nuestra gente, que es mayoría y que durante años la hemos ejercido en las calles, votando o no convalidando fraudes, como en el 2018. Por lo cual se considera ilegítimo este régimen. Conscientes de lo que significa además este proceso, debemos decir que sabemos que la dictadura buscará algún tipo de reconocimiento. Ganar tiempo, buscará confundir. No podemos permitir eso. Solo un acuerdo integral genera garantías, condiciones, respeto a la Constitución, reparo a las víctimas de la violencia y de violación de derechos humanos, mejores económicas reales, tal como lo expresa la Agenda, la voluntad de millones de venezolanos y, por supuesto, el compromiso de la comunidad internacional. Muchos se preguntan, ¿qué pasa si falla? Este acuerdo es con Venezuela. Las garantías son para todos los venezolanos, incluidos los que sostienen hoy a Maduro. Pero también debemos decir responsablemente que si intentan eludir de nuevo un acuerdo, el conflicto lamentablemente se profundizará, aumentará la presión. Lo hemos dicho, el régimen hace mucho perdió la capacidad de gobernar. Apenas puede mandar sobre los grupos, represivos, que a su vez están en una guerra interna entre ellos, incluso por dominio de territorio. A los venezolanos dentro y fuera del país los llamo. Los invito a hacer un rol activo, que es fundamental en este proceso, convertirse en difusores y replicadores de información verificada, información oficial. El régimen va a tratar de desinformar, incluso con sus alacranes. Importante que comuniquen entre la familia, los amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Es importante para los que estamos en Venezuela, sobre todo. El éxito de este proceso depende de que todos estemos debidamente informados y exigiendo, presionando. Te pido que te unas a la lucha en contra de la censura, que te incorpores a ejercer la mayoría, a seguir juntos, presionando y seguir movilizados. Ratifico que nuestra lucha es por ustedes, para que regresen a nuestros familiares, para que no existan más perseguidos políticos ni presos. Va a tener un país de oportunidades, de convivencia, de justicia, con elecciones realmente libres. En las peores adversidades, debemos darle oportunidad a este proceso por el bien de todos, por el bien de Venezuela. Más no nos dejaremos engañar. Ponerle fin a la tragedia es el objetivo. Venezuela lo merece. Cada uno de los venezolanos merecemos un país mejor, un futuro mejor. Este ha sido y será posible por el trabajo constante y dedicado de partidos políticos, embajadores, líderes, miembros de la sociedad civil, pero sobre todo la resistencia democrática del pueblo de Venezuela. Sepan que lo dejaremos todo en la cancha, sin jugar posiciones adelantadas, defendiendo los símbolos que nos identifican como ciudadanos de una Venezuela que quiere ser libre. Dios los bendiga y buenas noches. Gracias.